Como leí un libro una vez que se llama El Príncipe de la Casa de David, fue escrito por Ingraham, el Dr. Ingraham, un libro maravilloso, es un drama que se supone ser parcialmente cierto, y algún manuscrito antiguo que fue quitado de una mujer llamada Adina, que ella fue allá a Palestina, desde allá de Egipto, el Cairo, creo que fue, para terminar su educación, y ella estuvo allí durante el tiempo de Cristo, y se supone que ella le escribió contestando a su padre, sería bueno si lo consiguieran y lo leyeran, es muy bueno, El Príncipe de la Casa de David, el mismo hombre que escribió La Columna de Fuego, y de eso Cecil de Mills tomó los diez mandamientos. Carta 32 Mi querido padre, esta es la tarde del gran día de la fiesta, y el segundo día después de la vergonzosa ejecución de aquel quien todos creíamos que había sido el Cristo, el Hijo del Bendito. Sin embargo, todavía ya se ha muerto en la tumba. ¡Ay, aquel tan bueno, noble y sabio, debió haber sido un engañador! De ahora en adelante no tendré fe en la bondad. He llorado hasta que no puedo llorar más. Ahora es el cierre del gran día de la fiesta. Los inclinados rayos del sol que se oculta aún persisten sobre las puntas doradas al final de los pequeños pináculos de la Santa Casa del Señor. El humo del incienso se eleva lentamente hacia el cielo desde su altar invisible, y las voces profundas del coro de los levitas aumentan con las voces de las decenas de miles de judá, las cuales llenan todos los atrios del templo, y caen sobre mis oídos como un trueno silencioso. Nunca había oído algo tan solemne. Sobre el templo ha estado suspendida desde la crucifixión de ayer la nube de humo de los sacrificios, y está suspendida sobre toda la ciudad como un manto. El sol no penetra en ella, aunque su luz cae sobre la tierra fuera de la ciudad, pero toda Jerusalén permanece en sombra. Esta nube es una escena aterradora, y todos los hombres la han estado observando y han estado hablando de ella y preguntándose. Parece estar en forma de alas negras y gigantescas, extendiéndose sobre toda Jerusalén. Allí está ahora suspendida, visible desde mi ventana. Pero ya de alguna manera estamos acostumbrados a su terrible presencia, y dejamos de temer, aunque estamos llenos de asombro. Esta mañana, mientras un viento fuerte empezó, soplando desde el mar grande hacia el este, todos anticipaban y esperaban ver la nube alejarse, en dirección al desierto. Pero el único efecto que produjo el viento fue agitar toda su superficie en oleadas turbulentas, mientras que la misma aún mantenía su posición por encima de la ciudad. La sombra que proyecta es sobrenatural y temerosa, como la terrible oscuridad que marca un eclipse de sol. Y esto me recuerda a mi querido padre, que debo mencionar que, entre los muchos temas que se apresuran a mi pluma para expresarlos, he omitir o el declararos, lo que es inexplicable a menos que los hombres en verdad hayan crucificado en Jesús al mismo Hijo de Dios. A la hora de su muerte, el sol desapareció de en medio de los cielos, y las tinieblas como las de la noche se extendieron sobre toda la tierra, de tal manera que las estrellas se hicieron visibles, y las colinas sobre las que Jerusalén está erguida temblaron como si un terremoto las hubiera estremecido. Muchas casas se desplomaron, y el lugar donde entierran a los muertos fuera de la ciudad, la tierra y las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de los muertos fueron arrojados a la superficie y expuestos a los ojos de todos. Estos cuerpos han permanecido tendidos todo el día de hoy, pues los judíos no se atreven a tocarlos para volver a enterrarlos por temor a ser contaminados. Todo esto es temeroso e inexplicable. También se sabe que cuando Jesús expiró, el velo del templo se rascó en dos, y expuso el lugar santísimo a la vista común de todos. El fin de estas cosas es conocido solo por el dios de Abraham. Nunca antes había habido una pascua tan tenebrosa. Los rostros de los hombres están pálidos, y todos parecen como si alguna terrible caramidad hubiera ocurrido en la nación. Mi última carta, querido padre, terminó con la culminación de la audiencia de Jesús ante Caifás. Custodiado por Emilio, quien fue su verdadero amigo hasta el final, fue guiado a la casa de Pilato. Las puertas del pretorio fueron cerradas por los guardias romanos, mientras la turbulenta muchedumbre avanzaba, pues Pilato creía que los judíos se hallaban en rebelión, y estaba preparado para defender su palacio, pues son tan pocas las tropas que están con él, la ciudad que por algunas semanas solamente se ha dicho que tiene poder sin realmente tenerlo. Más cuando Emilio explicó al capitán de la guardia que los judíos querían acusar a Jesús, el nazareno, de sedición ante el procurador. Fue admitido junto con los principales hombres de la ciudad en el patio exterior de Antíoco, y a su llamado, Pilato se acercó a ellos. Cuando vio la vasta muchedumbre de gente con Caifás, y los principales sacerdotes y muchos saduceos ricos, con los principales hombres de Jerusalén al frente, y Jesús atado y desfigurado por los insultos que había padecido, y Emilio y sus pocos soldados, que lo rodeaban con sus lanzas protectoras, y oyó las fuertes voces de la multitud, como lobos aullando por la sangre de un cordero indefenso. Se quedó asombrado por unos instantes, observando la escena. —¿Qué significa esto, Emilio? —le pregunta al joven jefe. —¿Quién es este cautivo? —Es Jesús, llamado el Cristo, mi Señor, el profeta de Galilea. Los judíos desean su muerte acusándolo de blasfemar a su Dios. —No me interesa su religión y la adoración a su Dios. —Que ellos lo juzguen a su manera —dijo Pilato con indiferencia y con desprecio. —Pero, excelentísimo romano —dijo Caifás, avanzando hacia el pórtico en el que se encontraba el procurador—, por nuestra ley debes sufrir la muerte, y tú sabes que aunque podemos condenar, como ya hemos hecho con este Galileo, no tenemos poder para ejecutar la sentencia de muerte. —Habéis dicho bien, pero, ¿queréis que mate a uno de vuestra nación por blasfemar a vuestro Dios? —En cuanto a eso, oh sacerdote —dijo Pilato sonriendo con indiferencia—, nosotros los romanos blasfemamos contra él diariamente, pues no lo adoramos y no tendremos nada que ver con vuestra fe. —Dejad que el hombre se vaya. No veo ninguna causa de muerte en él. Luego habló con Emilio y le pidió que llevara a Jesús al lugar donde estaba él. Pilato lo miró con una mezcla de piedad e interés. Después de observarlo por un momento, se volvió hacia uno de sus oficiales y dijo aparte, —Una forma divina y propia de Apolo, o de cualquiera de los dioses mayores. Su aspecto es como el de un héroe, juro por los dioses. El cincel de Praxiteles, o el de Fidias, nunca trazaron los contornos de sus extremidades y cuello como estos. Él es la encarnación misma de la simpatía y dignidad humana. Los mensajeros asintieron al inclinar sus cabezas a favor de estas frías críticas del indiferente y lascivo italiano. Mientras tanto, Jesús se quedó inmóvil ante su juez, sus ojos abatidos y llenos de una tristeza santa, y sus labios comprimidos con una inquebrantable paciencia. Pilato se volvió hacia él y le dijo, —Tú eres, entonces, ese Jesús del que los hombres hablan tanto. Los hombres dicen, oh Jesús, que tú eres más sabio que los hombres ordinarios, que puedes hacer obras de magia y que eres experto en los misterios sutiles de la astrología. Yo te cuestionaré sobre estas cosas. ¿Me leerás mi destino en las estrellas? Si respondes bien, seré tu amigo, y te liberaré de los hombres de tu nación que parecen clamar por tu sangre. —¡Mi señor! —gritó Caifás furioso. —¡No debes dejar ir a este hombre! Él es un engañador y un traidor al César. Lo culpo y lo acuso formalmente ante tu tribunal por hacerse rey de Judea. A esto consintió toda la multitud, con gran voz de rabia y furiosa denuncia que sacudió las mismas paredes del pretorio. —¿Qué decís? —preguntó Pilato. —¿Eres tú un rey? —Me parece que, si fueras tal, estos judíos no tendrían por qué temerte. Y el romano echó una mirada despreocupada sobre las ropas miserables y desgarradas, y las extremidades medias desnudas del profeta. Antes de que Jesús pudiera responder, lo cual parecía que iba a hacer, se oyó una conmoción repentina en la parte baja de la corte de Gabata, y se oyó una fuerte y áspera voz que gritaba, —¡Habrán paso! ¡Devuélvanlo! ¡Es inocente! Todos los ojos se volvieron en dirección al portal, cuando un hombre fue visto abriéndose paso hacia la puerta de la sala del juicio, frente a la cual Pilato estaba de pie, con Jesús uno o dos pasos más abajo. —¿Qué dice este loco? —preguntó el procurador. —¡Algunos de vosotros arrestadle! —¡No estoy loco! ¡Él es inocente! —¡He traicionado sangre inocente! —exclamó Iscariote. —Pues era él. Saltando hacia el frente del pórtico. Tomad vuestro dinero y dejad libre a este santo profeta de Dios. Os juro por el altar que es inocente. Y si le hacéis daños, seréis malditos con la venganza de Jehová. Llevaos vuestra plata, porque él es inocente. —¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! —respondió con arrogancia el sacerdote Abner, mientras que los ojos de Caifás, bajo la mirada fulminante del procurador romano, delataron su culpabilidad. —¿No lo soltaréis si os devuelvo las piezas? —exclamó Judas, con un tono de desesperación, tomando a Caifás por el manto y luego arrodillándose ante él implorando. Pero Caifás lo sacudió airadamente. Finalmente, de manera frenética, se arrojó a las rodillas de Jesús y lloró de la manera más estremecedora. —¡Oh, maestro, maestro, tú tienes el poder! ¡Libérate a ti mismo! —No, Judas —contestó el profeta, agitando su cabeza y mirando compasivamente a su traidor, y sin una sola mirada de resentimiento por haberlo traicionado. —Ha venido mi hora. Para esta hora he venido al mundo. —Creí que no dejarías que te arrestaran. Es mi avaricia la que te ha inmolado. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ya veo que es demasiado tarde! Así, clamando con voz de desesperación, se levantó y se precipitó fuera de la presencia de todos, con su rostro escondido en su manto, hacia la puerta exterior. Esta extraordinaria interrupción produjo un efecto sorprendente en todos los presentes. Y transcurrieron unos momentos antes de que Pilato pudiera continuar su investigación de Jesús, lo cual hizo al entrar en la sala del juicio y ocupar su asiento en el trono. Luego repitió su pregunta, pero más respetuosamente que antes. —¿Luego, eres tu rey? —Tú dices que yo soy, lo cual soy, rey, respondió Jesús, con una dignidad verdaderamente real en su conducta, pues todo el tiempo, atado y desfigurado como estaba por manos de sus enemigos, pálido por el sufrimiento, y por estar de pie durante una noche espantosa y sin dormir, expuesto al frío y a los insultos. Tenía un aspecto de rey, y parecía que la gloria divina se elevaba en derredor de su cabeza como si un rayo de luz hubiese estado iluminando sobre él. —¡Tú mismo lo oís! —exclamó Caifás, estando de pie en el umbral de la sala de juicio del gobernador gentil, en la cual no quería entrar por temor a contaminarse. —En todas partes ha proclamado públicamente que ha sido ordenado por Dios para restablecer el reino de Judá y derribar el poder del César en Jerusalén, añadió el gobernador del templo, alzando su voz para ser escuchada por encima de las voces de los sacerdotes y escribas, quienes hablando todos juntos, lo acusaron violentamente de muchas otras cosas. Pilato finalmente logró un silencio absoluto y luego le dijo a Jesús, —¿Oyes estas acusaciones? ¿No tienes ninguna respuesta que dar? —Mira cuántas cosas atestiguan contra ti. Pilato habló como si se hubiera interesado profundamente en Jesús y le hubiera dado una oportunidad de defenderse. —Él ha pervertido a la nación, un tipo muy peligroso y pestilente —exclamó Caifás—. —Es un blasfemo por encima de todos los hombres. —No tengo nada que ver con vuestra religión. —Si hablas femado a vuestros dioses, tomadle y juzgadle según vuestras leyes —contestó Pilato. —Sabéis, noble romano, que no tenemos poder para ejecutar hasta la muerte. Por eso lo acusamos ante ti. —Yo no soy judío, sacerdote. —¿Qué me importan vuestras propias disputas religiosas? —Él no ha hecho nada que yo pueda entender por las leyes de la Roma imperial, las cuales prevalecen aquí, que pueda juzgarle a muerte. —Yo, por lo tanto, ordeno su libertad. Ante esto, los judíos se elevaron un grito entremezclado de furia y venganza. Caifás, olvidando su miedo a contaminarse, avanzó varios pasos adentrándose a la sala de juicio. Y agitando sus manos sobre Pilato, exclamó, —Si dejáis ir a este hombre, no seréis amigo del César. Estáis aliado con él, aquel que se erige como rey en todos los amplios límites de los dominios del César. En las guerras contra el César, tanto en Jerusalén como en Roma. Si liberas a este hombre, yo y mi nación nos acusaremos ante vuestro amo, Tiberio, de favorecer la sedición de este Galileo. Cuando Pilato oyó el nombre de Galilea, preguntó si el prisionero era Galileo. Al ser contestado afirmativamente por los excitados sacerdotes, le dijo a Emilio, —Espera, no soltéis sus ataduras ahora. —Herodes, el tetrarca de Galilea, subió anoche a la fiesta de la Pascua del dios hebreo, y está ahora en el antiguo palacio macabeo con su séquito. Llevad a vuestro prisionero a él, y que Herodes juzgue a sus propios súbditos. Los principales sacerdotes y escribas gritaban ahora con aprobación ante esta decisión, pues comenzaron a temer que Pilato soltaría a Jesús, y sabían que el indeciso e imprudente Herodes haría todo lo que fuera para ganar el favor popular. —¡A Herodes! ¡Al tetrarca de Galilea con él! —se levantó el grito. Pero Caifás, frunciendo el ceño e insatisfecho, se quedó atrás. Y Pilato, contento de liberarse del delicado asunto de condenar a un hombre inocente, salió sonriente y habló con el sombrío sumo sacerdote. —Sabéis que solo puedo condenar a los hombres por crímenes cometidos contra las leyes del imperio. —¡Este Jesús no ha hecho nada digno de muerte! —¡Noble gobernador! —respondió Caifás, deteniéndose en sus airados pasos de un lado a otro por el piso del pórtico exterior. —¡Olvidáis que no lo he traído ante vosotros solo por esta acusación de blasfemia, sino por sedición, por el altar de Dios! Este es un crimen conocido por tus leyes. —Lo sé. Así es. —Vosotros acusáis a un joven, indefenso, callado, impotente, que no tiene dinero, hombres o armas, un extraño pescador o carpintero de Galilea de levantar un trono y un reino contra Tiberio César. —¡El gobernante de la tierra! —¡La idea es absurda! Esto debe ser considerado como algo ridículo. Así dirá Herodes cuando conozca el asunto. —Así no dirá César, mi señor —respondió Caifás, con un gesto de desprecio en sus labios. —Si dejáis que se vaya este hombre, la nación judía redactará un memorial acusándoos ante el emperador de proteger la traición. Seréis convocados por el tribunal para responder a la acusación, y aunque tengáis éxito en limpiaros, habréis perdido vuestro gobierno dándolo a otro, y por vuestro buen nombre, viviréis para siempre bajo la sospecha del César. Pilato se tornó pálido y se mordió los labios con angustia. —Mi señor sacerdote, estáis convencido, veo, de la muerte de este hombre inocente. No soy judío para entender cómo ha atraído sobre sí mismo vuestra terrible ira, y la de vuestra nación. Veré qué dirá Herodes, quien siendo judío conoce sus costumbres. Pilato se sentó en su trono para escuchar otras quejas. Al cabo de media hora, un joven se arrojó de su caballo a la puerta del patio y se acercó al procurador. —¿Qué te aqueja, Alejandro? —preguntó Pilato al ver sangre en sus sienes y parecía desmayarse. —He aquí, mi señor. Me caí de mi caballo, que se asustó al ver una antorcha encendida que yacía en el piso. Y me retuvieron en una casa para asistirme hasta que fui capaz de volver a montar, por lo cual llego aquí tarde. —¿Y por qué venís? —¿Qué noticias envía mi bella esposa para que te despache desde mi casa en Betania a esta hora tan temprana? —¿Ninguna mala noticia, joven? —Ninguna, mi señor, excepto esta nota. El paje griego le entregó a su amo un pequeño rollo de pergamino, atado con hilo escarlata. Él cortó el hilo con su espada y, leyendo el contenido, se volvió mortalmente pálido. Caifás lo observaba de cerca como si fuera a leer, reflejado en sus ojos, el contenido de la nota que lo había estremecido tan profundamente. —¡Caifás! —dijo el procurador. —Este prisionero debe ser liberado. —¿O es la destrucción de él, orgulloso romano, o la vuestra? —respondió el sumo sacerdote, volviéndose y alejándose arrogantemente. Pilato lo miró con un aspecto perturbado, y luego volvió a entrar a la sala de juicio, y sentándose en su trono, leyó de nuevo el pergamino. —No tengas nada que ver con este hombre justo —leyó en voz alta—, porque hoy he padecido mucho ensueños por causa de él. —Los mismos dioses parecen estar de parte de este extraordinario joven prisionero —exclamó. —Ojalá que Herodes tenga el suficiente sentido común para soltarlo y liberarme de este desagradable asunto. Mientras aún hablaba y meditaba inconscientemente en voz alta consigo mismo, se escuchó un gran ruido de voces en dirección del Palacio Macabeo. Y a medida que se acercaba y se hacía más claro, Pilato se levantó y exclamó. —Es como yo temía. Herodes no les dio ninguna satisfacción y vuelven a mí. —Oh, que los dioses me den sabiduría y valor para esta hora de prueba, para que no condene a los inocentes, ni me ponga en el poder de una acusación al César por parte de estos perversos judíos. En este momento la multitud, incrementada en número y en rencor, volvió a aparecer, llevando a Jesús delante de ellos. Esta vez estaba solo, ya que Emilio había sido separado de él en el palacio e impedido por la multitud de acercarse a él. Ahora él ya no estaba atado, y sobre su cabeza había una corona de espinas que atravesaba las tiernas sienes, hasta que la sangre le corría por todo su rostro. Sobre sus hombros llevaba un viejo manto de escarlata, que Herodes usaba en su estado de rey menor, y su mano sostenía una vara como cetro. Y mientras caminaba, el más cruel de los sacerdotes, así como el más vil de los compañeros del vulgo burlándose, doblaban su rodilla delante de él, diciendo, «¡Salve, rey Jesús! ¡Salve, real Nazareno! ¡Salve!» Otros iban delante de él cargando estandartes de burla, mientras que otros, actuando como pregoneros, corrían dando voces, «¡Abran paso al rey de los judíos! ¡Hagan homenaje todos los hombres al César! Este es el gran Tiberio, emperador de Nazaret! ¡Contemplen su brillante corona! Observen sus vestiduras reales y vean su deslumbrante cetro. ¡Doblad la rodilla! ¡Doblad la rodilla, hombres de Judá, ante vuestro rey!» Cuando Pilato vio este espectáculo y oyó estas palabras, tembló y se le oyó decir, «¡Oh, este hombre o yo debemos morir! ¡Estos judíos se han vuelto locos de rabia y demandan un sacrificio! ¡Uno de nosotros debe caer!» «¡Oh, que pudiera escribir todo lo que siento! ¡Pero me siento obligada, mi querido padre, a terminar aquí!» Tu afectuosa hija, Adina. 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 Adina.